Música Estamos una fría noche de enero y vamos a pasear por la Gran Vía Madrileña. Vamos, todavía están a ventas las tiendas y hay bastantes comercios para hacer compras. Vamos allá. Música Vamos a ver qué hay por las tiendas. Música Este es el Hotel Atlántico, un hotel muy famoso de Madrid y además en plena Gran Vía Madrileña. Música La opción de restauración es muy variada. Aquí por ejemplo tenemos siempre, pues a precio económico, como no, el volver fin. Nos encontramos en la plaza de Callao. Aquí tenéis los cursos sin Callao. Y aquí justo a la esposa de Callao está ahí cortina. Música Para reponer fuerzas, nada mejor que tomarnos un carrocito en el estado. Música Después de reponer fuerzas, nos vamos de compras al Gordi. Estamos en la calle Pontianos, una de las zonas más comerciales probablemente de todas. Para quienes les gustan los libros, la música y los películas, no os podéis dejar de visitar el entorno. Música 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 Música